Le cuesta Ahora, hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan Un día más Continuamos Con Ana y con Cel Eh, no, 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 en el episodio pasado, en el anterior episodio ya nos pasamos Así que en este episodio no vamos a hacer nada ilegal, no vamos a hablar de ningún tema polémico Vamos a hablar de la primavera No vamos a hablar de nada Bueno, vamos al puente, vamos a fastidiarle el puente a Josema, tío Vamos para arriba Vale Mira, vamos a hacer un... Vamos a hacer lo que os he dicho antes, de la técnica super eficiente Que al final se ha aplicado poco Confiad en mí, venid a mí, venid a mí Venid, como gigar Venid a mí, venid a mí Estás muy lejos Ay, ¿dónde estáis vosotros? ¿Qué estáis aquí? Mira, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? O sea, yo pico aquí Eh, alguien pica aquí Dos bloques más para allá Pero te voy a empezar a la vez todos, ¿eh? Espera, 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 te voy a empezar a todos a la vez Entonces estaría sin una justicia Vale, alguien pica aquí, estos dos, ¿vale? O sea, a ver Ven para acá, mujer Pero es para arriba, ¿eh? O sea, ahora vamos para arriba Vale, ¿listos? Tres Dos ¡Que no piquéis todavía! Ah ¿Qué más da? Para arriba No hay raíz de mí Y de mi intento de control Al fin y al cabo sigo siendo el dictador de la serie Quedamos en eso, ¿no? Salió un anime, ¿no? Nada, nada Fue un episodio en que tú no estabas Ya te verás la serie Porque os ven los episodios, ¿verdad? Bueno, a ver, tengo un problema Se me ha roto el pico Ah, qué pena ¿No tienes pico? Espera, toma Toma, 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 toma Toma, te tiro uno ¡Ay, no me quedan! Mierda, pues toma Estoy aquí Ah, pues te los he tirado a tu escalón Ese es el de Cell Ah, pues ese es el tuyo Ahora ¿No habías hecho una mesa de crafteo todavía? Pues se ve que no Eso está bien Creo Me acuerdo de un amigo que Al En el episodio 3 consiguió el Creo recordar que en el episodio 3 Consiguió el Logro de abrir inventario Cuando hace Ah, no, un poquito Sí ¿Qué qué? De mi 10 ¿Y si tengo qué? Dos discos duros No te oigo Me ha faltado el final Dos discos duros Discos duros Sí Es un disco duro Te digo lo que tengo ¿Duro? La cabeza El disco duro tengo uno Ahí, muy bonito A mi lado De un tera ¡Ojos! Ay, me he quedado sin pico yo también Ahora que decís, ¿eh? Del pico de diamante ¿No se te ha gastado, en serio? Pues hemos estado un montonazo en mina Yo he gastado 3 de hierro Sí, pero has gastado 3 diamantes ¿Puedes venir? No Eh, no Deberías Voy ya Un momento Voy a subir por tu este, ¿eh? Vale Ahora vamos al pueblo Y vamos a ver si algún aldeano tiene ¿Josema qué hizo con su horda de aldeanos? Que se los trajo a todos Los devolvió, ¿verdad? Si no ¿Qué es esto? ¡Ay, wow! ¿No decís nada? ¿No me oís? ¡Hola! Sí, ya sí Ahora sabes Si hay algo importante Se te cuenta No sé No sé No sé qué ocurre No sé Eh No sé Pues de la magia Eh Bien Si crees Si crees Si crees en el poder De la magia Si crees en el poder Del amor ¿De qué película es esa Canción? Ta ta ra ta 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 Tan tan ta 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 Todo lo conseguirás Socorro, soy un pez El rey ¿La conocéis? No No Peliculazo Téis que verla Son unos incultos Socorro, soy un pez Tampoco habéis visto la espada mágica Madre mía Qué poca vergüenza A ver, y a ti que te usan las Las pelis de dibujos, claro Tío, no sé Eso de que los dibujos son solo para Niños No sé ¿Para dónde estaba nuestra casa? Porque hay tanta agua Yo tengo Porque Creo que hemos Aparecido en mitad de la cienada Ostras No he guardado Checkpoint de la casa Yo sí, yo sí Que mire Que no sé dónde estoy Por aquí sí que tendría que haber Creepers o algo No, no Está por ahí Soy ratas Calla, bicho Espera Solo tengo Weapon de polo Bueno Está al lado Me están reventando Un creeper Un creeper Ven aquí Hay una casita de bruja Ah, Zell Zell ¿Ves esta flor? Sí La había confundido con un creeper Estaba seguro De que era un creeper Pero seguro, ¿eh? Bueno, chicos El devil tiene Un poco de que el trasero Mira, mira, mira Un ogro Un ogro Vamos a pegarle ¿Qué dices? Sí, hay un ogro ahí Míralo ¿Lo ves? Sí, sí Pero eso de pegarle Vas a pegarle Míralo esto como gruñe A pegarle A ver qué tiro, tío Detrás, detrás Se me da cuenta la verdad Mira, mira, mira Ahí está Ahí está Madre mía Qué fácil ha sido Este tío no da Oxidiana o algo Hay panteras ahí Panteras Son buenas, ¿eh? Ah, pues no No podemos Aaaaa Madre mía Escúchame ¿Qué me ha dejado Tres corazones? No, no Levy no muere Levy no muere Pero esto ¿Está fuerte la pantera? Yo huyendo De todo el mundo Madre mía La valentía Es fuerte en ti Mucho Va, vamos a la casa Cel Vamos a la casa Que hay que descansar Para que el puente Podamos reventar Vamos a la casa Que hay que descansar No puedo estar tan lejos, ¿no? No te veo en el mapa Con eso no te lo digo todo Pero esto es en su casa Está al norte ¡Ah, ah, 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 ah ¡Uh! ¡No! No quiero pedirle matrimonio a Cel ahora 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 ¿Un arco? Mío ¿Está de un arco? Yo tenía uno Pero lo perdí Pero recibí un flechazo en la rodilla ¿Dónde estás? Por ahí Estoy yendo hacia el norte Pero no llego a ningún sitio ¡Socorro! ¡Una mantícora! ¡Pégale fuerte! ¡Dale a los ojos! ¡No, no, no! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Uh! Oye, ¿al norte de qué? ¡Oh, se tazas! No caes No me lo tomo No me lo tomo No me lo tomo ¡Eh, veo la! Veo un Veo la mantícora Pegan muy fuerte las mantícora ¡Eh, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi! ¿Tú estás? ¿Sos son los que se matan con una espada de oro? ¡Sí! Yo vuelvo por encima de los árboles Voy a tomar por culo Exacto O sea, por encima de los árboles mola más Oye, veo antorchas Eso es buena señal Sí, son del epi Yo voy a ir dejando antorchas por ahí Voy a seguir las antorchas Sí, el camino a las antorchas amarillas ¡Eh, una mantícora! ¿Cuánta vida tiene? ¿Qué? Hay un caballo volador Ah, tío, he vuelto a la muestra Me mata, 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 me mata. Voy a un corazón, me queda un corazón, agujero en el suelo y escóndete. Tiki 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 tiki. A salvo. No será a mi. Fel. Fel. Espera que me regenere y salgo a por ella. Yendo en dirección contraria. ¿Dónde está el debito? ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¿Dónde está? ¿Aquí abajo? ¿Y ahí está la manteigura? Ah, no sé La he perdido de vista ¿Cómo vamos? La manteigura no es mi problema Vamos Subamos a las árboles Eh, ya veo la casa, ya veo la casa No veo nada, tío Ya veo la casa Venga, chicos, es justo aquí ¡Uh! Que se oye Es que además envenena Espérate, Eli, espérate Que sois unos lentos A ver, subir encima de las árboles Ana Que yo no subo a ningún lado Que yo estoy huyendo Yo voy por encima Cel, 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 aquí, aquí ¿Me ves? ¿Me ves, Ana? Sí, sí, te he visto ¡Ah, y un oso! ¡Un oso! Hay un oso Es una pantera, es una pantera Es una pantera Y un enderman detrás Por encima de los árboles Es más seguro No, 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 no Ven Muere, muere, muere Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata ¡No! Chicos, estoy en casa ¡Uh! La que haya montada en casa ¿Quién? La que hay montada en casa Que hay un montón de gente en la puerta Que hay enemigos, gente mala Hay un hombre lobo por ahí Que hay testigos de Jehová que quieren Levi, ven, ven, que no tienes comida Si que tengo ¿Vos comí? No puedo pararme, me da miedo Un gusano ¡Uy ya! Vámonos Esto es un lobo, ¿no? Sí, chaca Uy, no me había atacado ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡He tirado! ¡No, no, no, no! ¡Qué tonto soy! ¡No! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Mátadle! He tirado los huesos, los bloques de huesos Coge eso He tirado en plan 30 bloques de huesos Aquí abajo No, no, no ríais He tirado 30 bloques de huesos Preparadme un teleport Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Lo he hecho sin pensar He tirado el primero que he visto ¡Que no puedo salir! ¡Maldito! ¡Qué sistema de mierda ha hecho! De cultivos No sirve de nada Vamos a dormir Espérate que me he perdido ¡Ay, Dios! Bueno Con esto se acaba el episodio ya, eh Con tu ahogamiento ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? La rata, tío La rata gorda La rata activante Vea, a dormir Aún nos quedan unos minutos Pero si ya se está haciendo de día ¡Calla! Aún nos quedan unos minutos Uf, que si está mal la paradora Sí, sí Sí, está y poco más Bueno, pues ya está Ahora, colocad las cosas Hacen falta más hornos Chicos Sí, vela Sí, bueno No tenemos na ¿Qué se ha hecho? Fantasma Qué pesado ¡Hala! Cuánto polvo de hueso ¡Mira eso! ¿Dónde está? Es que tenemos Una mazmorra bajo casa, eh Ah, qué bien Seguro Seguro porque Mira el mapa O sea, esos esqueletos que hay Y antes yo iba a zombi Yo también ¡Cel! 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 Me cago en la leche Hay que hacer algo en... No, pero tenemos que hacer Tapearla Pero que... Que sí, que por aquí Había algo chungo, eh De hecho, creo Ven, ven, ven Creo que es por aquí Ven, ven, ven La entrada es por aquí, Cel Cel Por aquí tapeé yo una entrada Mírala, mírala, mírala Aquí 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 hay una cueva Hay muchos caracoles, eh Ya, porque se han apelotonado En la puerta ¡Uh! Un zombi con espada ¿Ves? O sea, por aquí Si miramos Ahora resulta que en esta mina Hay mil cosas Que no habíamos visto Muchísimo mejor Es que... Hay un waypoint mío O sea, aquí hemos estado En esta mina hemos estado Aquí morí yo Ve, pero es que esto Ve, es que esto es enorme Entonces... Bueno Eso dijo ella Eso dijo ella El humor de la serie Está decayendo, eh Empezamos Empezamos con cosas Inteligentes Oye, el constructor ya ha terminado, ¿no? Sí, sí Le podemos dar más cosas Para que haga No sé No se ha quitado, ¿no? Bueno, va Cel, me cago en la leche ¿Vamos a hacer algo con el puente de Josema? Vale, vamos a ver Escucha Es que yo creo que lo va a ver Si lo ponemos arriba lo va a ver ¿O no? Bueno, no tiene por qué Si lo ponemos muy arriba No tiene por qué Mira Tres güeras Y una tenente Y ya Cel Escucha Te voy a decir una cosa, ¿vale? Tú eres OP en este juego, ¿no? Sí Creo que por una vez Voy a jugar con el F1 opuesto Y vas a ir corriendo al pueblo Pero corriendo O sea, en plan Dándole una vuelta a la casa Y cuando vuelvas Vas a tener un trozo de TNT Que has intercambiado Con un aldeano, ¿vale? ¿Me entiendes? ¿Sí? Yo le he dado a F1 Ahora ve al pueblo Guiño Y cuando vuelvas Tienes uno de TNT, ¿vale? Codo, codo Patada, patada ¿Vale? Vale, vale, vale Ve a dar una vuelta Yo estoy con el F1 opuesto Espera, comida No sé, no lo vas a ver Porque hay huevo Huevos de... No, sí, sí Sí que lo veo Sí que lo veo O sea Está el F1 opuesto O sea Tú ve Me cago en el fantasma, tío Está aquí al lado Está aquí Hay mucha gente en el pueblo, ¿eh? ¿En el pueblo? Sí ¿Pero gente mala o qué? Hay que hacer más hornos Voy a hacer más hornos Uh, que eso es por eso No las puedo coger Porque es que no hay que estar viviendo Me cago Porque tengo un huevo de comodo Yo también tengo un huevo de algo Ana, te estamos... Ana, te leo Que leo Que te leo Que te leo Que te leo Tenía el... Tenía el F1 pero ya no Tomé, interag... Trave La stone La pitazul Y maní Ana 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 Aquí, aquí Tú crees que... Tú crees que Cel ha entendido la indirecta No Ana, Ana Escríbele un mensaje privado Vale Que sí que no ha entendido, coño Porque estás ahí tradeando, digo A lo mejor no... No ha entendido Que el trade es muy rápido, ¿sabes? Eh, eh, eh Tengo una mascota No, definitivamente no lo ha entendido Ah, me puedo hacer un tortillo Yo vi una tortilla Sí, sí que más lo... Aquí hay uno Que vende redstone y polvo Y al lado hay otro Bien Mira, voy a poner aquí un calde Ay, me cago en Dominique Es que le meto... Voy a meter un hachazo, tío Escúchame, aquí hay uno que tradea... TNT Bien Pero... ¿Qué quieres que te diga? Pero, pero... Pero TNT lícita o ilícita O E... O E... O E... O... Blubla ¿Se puede o no se puede? ¿Estás grabando o no estás grabando? ¡Claro que estoy grabando! Vale Pues ya está TNT ilícita Vale, vale, vale Claro que estoy grabando, Cel Nunca he parado de grabar Ya voy Aunque hay un botón de pausa Llegas a decírmelo y... Eh, ¿y mi dragón me acomodó? Yo tengo una tortilla Entiéndelo como quieras Que tengo una bajota aquí Muy bien Yo tengo a Josema Yo te gano En grandaria seguro ¿Eh? Bueno, ahora que tenemos bastante hierro Yo aprovecharía para hacer otras armaduras Y vuestras cosas Porque si no Ya sabemos lo que va a pasar En el próximo episodio Vale Pero en serio Hay que hacer algo con ese puente ¿Quieres que haga pistones o algo? Supongo Eh, sí, haz pistones Pistones Vale ¿Cómo se hacían los pistones? Bien ¿Qué hago cogiendo de nuestra madera? Voy a coger la madera de Josema Ahí te he visto Por favor, o sea Ahora se he visto Una tortilla Voy a coger la madera de Josema Sabéis lo que voy a hacer ¿Tenemos patatas? Sí, hay por ahí ¿Qué vas a hacer? Nada Voy a coger un guardia jurado Para nuestra casa Ah, un guardia Vale Que se llame Rosco Pero si es jurado Si no, no Te lo juro Vas a protegernos Te lo juro Vale Esto así Esto así Voy a ¿Cómo se hacía? Ay, ¿cómo se hacía el pistón? Se me ha olvidado Siempre se me olvida No puedes mirar, eh Ya Pero me da pereza Vale No hay igual Es verdad Tengo el lado del Pistón El Eno Títems Este Eduardo Este es tu Eduardo Este es Paco El nuevo trabajador Este es Eduardo Este es Paco ¿Cómo se llama? Ah, que se llama Eduardo Eduardo Eric Ninguno ha visto ¿No habéis visto Full Metal Alchemist? Sí Pero no entera Eduardo Elric El Eurico Tendrías que meter El mod de Yoyos Tío Pero Yoyos Es Yoyos Yoyos es Bizarre Adventure Vale ¿Cuántos pistones quieres? Pues cuatro Tengo cuatro Vale, yo ya estoy ¿Qué más hace falta? Gancho e hilo ¿Cómo se llama el gancho? ¿Cómo se llama el gancho? No es gancho Trip Wither No, no, no Lo tengo en castellano Oye, la chica La chica esta que nos has traído Se está yendo a ahogarse Le hace falta palos ¿Qué? ¿Qué chica? Míralo Se está suicidando Pero ¿qué haces saltando Viendo el cristal? Abre la puerta No son muy listos La otra era del pueblo Mira, te voy a regalar una pala Eduardo A ver Eduardo Está casado Con Marcela Cel, tienes que traer a Marcela Marcela Se llama Marcela la mujer Pero va Eso vendrá después Va Maldita sea Vamos a hacer esto Cel, ¿cómo lo hacemos? Maldita sea Me cago en la leche Es que se nos va el tiempo Se nos va Se nos va el episodio No quiero hacer solo otro episodio Para hacer esto La serie tiene que ser larga A la fuerza ¿Cómo hacemos esto? Y te está siguiendo el guardia ¿Sabes? En serio Tienes que darle a dejar seguir O matarlo Porque si no Matarlo porque si no Por aquí ahí En plan Con placas de presión O algo Yo que sé Pero es que las va Es que las va a ver Una cuerda no Yo creo que una cuerda No la ve Para empezar ¿Tenemos hilo? Sí Trae el hilo Pero hay que Pero hay que hacer Hay que hacer La punta de la cuerda Ya, ya, ya Ya lo tengo hecho Tú trae hilo Mira, mira que idea Mira, mira Mira que idea Mira que idea ¿Solo tenemos cuatro de hilo? Espérate Igual puedo conseguir con lana No, con lana no se puede O sea, se puede Vale Cel Eh Eh ¿Verdad que cuando has ido A por los aldeanos También has visto Uno que te tradeaba hilo A cambio de piedra ¿Verdad? No, pero se puede hacer hilo ¿Cómo? ¿Cómo? Veale ¿Hilo con qué? A ver No sé Es string ¿No? String String No se puede hacer De ningún modo Esto no es crafteable Cierto Que sí Que te estoy diciendo Que cuando has ido Has visto un señor Que te ha vendido hilo Sí Soy un rolemaster Pues eso Eh Danos parte de ese hilo Esos tropecientos de hilo Así me gusta Va a hacer falta más O sea Llueve hilo Llueve hilo Y Uno Y Dos Y Tres Y Cuatro ¿Qué lo vas a ver desde ahí? Exacto Es que si lo hago cerca Lo va a ver Ah vale Que es esto de aquí Transparente Claro El hilo es esto Por eso ¿Ves que no se ve? No Uy Vale Eso iba a decir yo ¿Ves que no se ve? ¿Qué pasa? Pues ya está Esto no lo va a ver Pero esto si pasa Se activa No Lo he hecho muy Espera Quita de ahí Quita de ahí Te lo pones aquí No Aquí no Espérate Uno más arriba Sí Vale Espérate Espérate Más para acá Que sí Me refiero Pero el otro origen Será ahí Ahora plantamos un árbol Pero me refiero Por la parte En la que tiene que cruzar Sí Tiene que ser más abajo De hecho Tendría que ser aquí No lo sé Aquí, aquí, aquí Aquí No, no, no Tiene que ser más bajo A ver, a ver A ver Chicos Esto tiene una solución muy fácil Que no hemos visto ¿Probarlo aquí? Ya está Uy A ver Así Escucha, escucha Espérate Espérate Mira A esta altura Tiene que ser a esta altura Ya está conectado Ah, sí ¿Vale? Lo que pasa es que así se ve un huevo Es que claro, claro Pero tiene que ser a esta altura Pero desde aquí Desde aquí ¿Vale? Desde este árbol Justo aquí Es decir De aquí Para allá Esta línea Tiene que ser esta línea ¿Vale? Ana trae el Bueno, ve por ahí Exacto No, creo que no lo estás haciendo bien Sí, lo he seguido Según la línea de allí Vale ¿Dónde te has quedado? Hasta aquí Tira desde aquí Hazlo desde aquí ¿Lo ves? ¿Lo ves? Aquí Creo que ya está Pero no se ha unido Ah, sí, sí que se ha unido Vale Sí, lo que pasa es que en el otro lado no tiene la... Claro, claro Eso hace falta En el otro lado hace falta meter un... Así Un hook Así Así Ya está Vale A ver Ahora aquí lo quito Vale, está tenso Vale, quita esa madera Vale Y ahora esto Habría que llevarlo hasta allá Hasta aquel árbol de allí No, hasta aquí Puede ser aquí una torre Pero la va a haber, tío Va a haber una torre Pero no sabrá qué es Claro Ya, pero... El hook se mete Aquí Y ya está Un poco más metido Un poco más metido O sea... Exacto Esto quítalo Ah, sí No se va a fiar Es que no se va a fiar Pero bueno Ahí, ¿no? Ahí, sí, perfecto Me falta cuerda ¿En serio? Vale, como esto nos va a costar un poco Lo voy a dejar Y en el siguiente episodio Lo hacemos, ¿vale? No, pero si ya está Es decir, mira Déjame... Déjame un... Ya, pero me refiero Pero falta todo lo de abajo O sea, la cuerda va a hacer algo Bueno, sí Lo dejamos en el siguiente episodio Siguiente episodio La trama para Josemar Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós